Claro que si, tengo una gran noticia a ustedes que he monetizado mi canal claro si es duro llegar hasta donde he llegado no es fácil, lo admito también lo duro es que si ustedes hacen caso a las personas que de mal corazón a ustedes le dicen no, no vas a poder haciendo tonteras, gastando el tiempo también es duro hola amigos, bienvenidos a este su canal Ferchito Aventura bueno amigos, este día estoy solito ya que mi pequeño aventurero está en clases y voy a hacerles un video de agradecimiento, bueno quiero agradecerles a ustedes, mis amigos aventureros que se han suscrito al canal que han dado like, o se han puesto me gusta, que han comentado que han estado viendo mis videos, gracias a ustedes he llegado a donde quiero llegar actualmente, bueno claro que si, tengo una gran noticia a ustedes, que he monetizado mi canal estoy contentísimo me propuse desde el primer video que lo hice en el mes de septiembre de 2021 han transcurrido hasta aquí un año, tres meses, o sea quince meses y justamente el 25 de diciembre del 2022 completé los mil suscriptores, mil cinco suscriptores, me había pasado cinco más entonces ya en la tarde me llegó una notificación a mi correo de YouTube que debo seguir los parámetros para ser socio de YouTube ahora si monetizar o sea que significa monetizar que ya van a comenzar a cancelarme a pagar por mi trabajo, ya que esto de crear contenido de hacer la edición, de subir a YouTube es un trabajo que les muestro humildemente a ustedes que son mi segunda familia mi familia de YouTube mi familia aventurera no lo hice antes del video y ya que estuvo ya que estuvo ocupadito por diferentes situaciones que estaba haciendo bueno ya también quiero ver si les subo un video de lo que hice en estos días y por eso no pude viajar así que estén pendiente a este video que voy a subirles amigos yo quisiera que alguna persona conocida o un familiar mío le guste esto de crear contenido para YouTube me gustaría me encantaría de hecho ayudarlo a como editar los videos le enseñaría como planear sus viajes hacer guiones si es que quiera hacerlo o si no también filmar lo que le gusta lo que le encante a esa persona bueno claro si es duro llegar hasta donde llegado no es fácil lo admito ¿por qué razón? porque primeramente juntar los mil suscriptores es duro y llegar a las cuatro mil horas de producción también es duro bueno creo que me adelanté voy a decirles para poder llegar a ser socio de YouTube o para monetizar el canal YouTube hay cuatro parámetros cuatro vistos que se debe obtener si no me equivoco el uno es aceptar las condiciones y lineamientos de YouTube el segundo es ingresar un correo aceptar que nos notifiquen a nosotros a un correo cuando ya somos parte de YouTube socio de YouTube lo más duro es conseguir las cuatro mil horas de reproducción y los mil suscriptores gracias a Dios le he puesto empeño siempre en mi mente ha estado si es que tal persona puede también puedo yo siempre deben manejarse eso ustedes en la mente en cualquier ámbito en cualquier meta que ustedes quieran trazarse y llegar tienen que ponerse a pensar de que yo puedo yo tengo que poder y tengo que salir adelante como les dije ya el 25 de diciembre de 2022 obtuve y de ahí comencé a hacer el trámite respectivo para monetizar y a partir del 8 de enero mi canal ya monetizó o sea ya desde ahí me mandaron un mensaje diciendo que yo ya soy socio de YouTube también lo duro es que si ustedes hacen caso a las personas que de mal corazón a ustedes le dicen no, no vas a poder haciendo tonteras gastando el tiempo también es duro porque quizás a muchos les baje la moral pero en cambio a otros que somos de moral fuerte que somos luchadores no eso me da un impulso para seguir adelante en mi caso ha habido amigos compañeros y familia inclusive que me han dicho que estoy haciendo tonterías que estoy gastando el tiempo y no fue así y aquí para allá bueno voy a seguir compartiendo más videos con ustedes y voy a seguir haciendo contenido en el mes de febrero voy a hacer mucho contenido y tengo que editarlo y subirlo entonces amigos espero que me sigan apoyando que sigan dándome sus likes más que todo que compartan mis videos con sus amigos o familiares y les digan con ejemplo Juanita Pepita Marita te comparto un video de un youtuber que está comenzando apóyale dale like suscríbete al canal que yo no voy a ser mal agradecido estoy pensando y de hecho quiero hacerlo en el mes de diciembre de este año estoy pensando hacer un sorteo a todos mis suscriptores y si es de enviarles claro por ser mi entrega o por cualquier medio de las personas que se suscriben que son de otro país pues les enviaré también así que amigos no se olviden de suscribirse de darle like compartir mis videos y comenten porque a mi me gusta estar leyendo los comentarios sea para bien o sea para mal no hay problema yo leo por ejemplo en mi caso me gusta viajar y si ustedes me dicen mira Chico Aventura quiero que te vengas para tal lado pues yo me voy a ese lugar no hay problema por mi no hay inconveniente de viajar y hacer contenido para ustedes bueno también quiero agradecer mucho de corazón a las personas que me han apoyado que me han dado ánimo no todas las personas son negativas pero si hay muchas personas que me han dicho Fachito Aventura hola Fachito Aventura como estas sigue adelante cuando subo otro video también ha habido familia que me ha dicho excelente nuestra identidad es la gastronomía las cosas humildes las cosas el turismo porque muchas personas no conocen y de hecho yo tampoco había conocido muchos lugares del Ecuador y estoy al 100% animado para seguir con más aventuras bueno yo también sé que muchas personas quieren saber Fachito Aventura cuánto te han pagado cuánto has ganado allá bueno vamos a ponerle una meta si es que este video llega solo a 5 mil me gusta 5 mil likes yo les prometo que les voy a hacer un video indicando cuánto me ha pagado youtube hasta ese momento que les parece bueno amigos hasta aquí he llegado con el video del día de hoy no sin ganas de solicitar les suscriban a este su canal Fachito Aventura me siento triste porque no está mi segunda voz pero bueno no se olviden mis amigos aventureros de suscribirse a nuestro canal de youtube ya saben pongan en el buscador de youtube Fachito Aventura si es que no se ha suscrito todavía denle en like suscríbanse háganle en clic a la campanita ahí pongan todas para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que nosotros subamos y síganme en instagram en facebook ahora en tiktok para mostrarles más videos bonitos de comidas lugares turísticos y vlogs también personales que vamos a hacer así que hasta la vista amigos ¡Gracias!